del conjunto doctor rafael varias tú que fuiste pieza vital en la victoria del día de hoy me siento muy contento primeramente buena noche me siento muy contento al ver salido por la puerta grande hoy ya que el domingo de ayer tuvimos un juego pésimo salimos sin actitud y sin nada por eso salimos por la derrota pero entramos con una actitud y tenemos una nueva esperanza que podemos clasificar francisco hoy abriste quinteto que te vio confiado de tres puntos sientes tú bastante interesante de que tu equipo pues está con vida gracias a tu esfuerzo entre todas otras cosas si me siento confiado que podemos clasificar sólo tengo que esperar en esta semana a ver qué pasa en esta semana para poder clasificar nosotros cuál fue la estrategia que le implementó el dirigente a maury durán luego de la derrota del día de ayer o que empezáramos una relación pre presión y zona el juego entero presión y zona el juego entero eso fue la defensa el refuerzo el suitor suitor tuvo una buena estación el día de hoy en la segunda defensa y tú fuiste uno de beneficiado con el tiro de tres tú crees que cuenta de esfuerzo porque ustedes puedan llegar lejos y quizás conseguir el título más o menos si yo quiero que ahora sí podemos conseguir el primero la clasificación y luego el título para poder pasar a la semifinal y quedar campeón sentiste algún tipo de presión cuando el dirigente te dijo que tú serías abridor en el día de hoy no 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 me sentí contento y alegre por eso entré con una nueva actitud porque me dio la oportunidad de que él pues que él ve que yo puedo jugar más minutos porque yo no tengo miedo gracias al señor 10 puntos la primera mitad tuviste tres bombazos como decimos buen dominicano entonces tú seguir trabajando en ese aspecto lo tiro de tres que es parte de tu fortaleza si me levanto temprano a veces me pongo a tirar luego voy y me baño tranquilo y la noche me pongo a jugar con los muchachitos por mi casa a tirar de tres con ellos porque verdad yo soy su fan de ellos de los niños por mi casa quieren ser como yo mañana qué pasó en el día de ayer donde ustedes debieron de salir por la con la victoria lamentablemente no fue así salimos con la cabeza abajo de un principio no salimos con buen pie no presionamos no defendimos totalmente absolutamente nada por eso no salimos por la puerta grande de ayer sabe que ustedes están obligados a ganar los dos juegos que le quedan para poder clasificar ánimo en este aspecto que empiezan a hacer para conseguir esas victorias tan importantes para llegar lejos no practica duro la semana ahora si dios quiere jugamos el próximo domingo con el millón y tendremos que salir a ser mismo son pre y son otra vez y entreganos porque somos varianos ya por último unas palabras para tu gente de villaconsuelo tu gente que sigue el doctor rafael varias oye me siento agradable porque el público siempre han apoyado en lo bueno y en lo malo siempre ha estado con nosotros y el dirigente también nunca hemos bajado la cabeza yo le digo que sigan trabajando bien a los niños a los niños a los jóvenes a todos que sigan trabajando para que no cojan la calle y que tengan un buen futuro